La Ciudad de México continuará en semáforo verde por coronavirus del 15 al 21 de noviembre, por lo que los ciudadanos deberán seguir con las medidas sanitarias como uso de cubrebocas y gel antibacterial. El gobierno capitalino ha descartado hacer cierres totales de las actividades económicas, pues dará preferencia a la reactivación. Todos los comercios podrán continuar con sus actividades siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias. Noticieros Teleurban